Hey que tal Spartans, bienvenidos a un nuevo video, Spartans una gran disculpa si es que me escuchan un poco raro Pero esto se debe a que estoy un poco enfermo mas que nada de la garganta, de hecho estuve enfermo toda esta semana que paso Y por ello no he subido algunos videos al canal, he estado esperando a recuperarme obviamente ya que mi voz es lo principal que utilizo para los videos Pero en esta ocasión tenía que hacer un video si o si, ya que tenemos una nueva actualización de Halo Infinite Y vaya actualización eh, asi que vamos a entrar, de hecho es la primera vez que estoy entrando al juego Pero ya tengo por aqui alguna informacion que les voy a ir explicando de esta nueva actualizacion Iba a decir temporada pero ese es el primer punto Spartans, ya las temporadas ya dejaron de existir oficialmente al menos para Halo Infinite Esto es un golpe un poco fuerte eh, ya que Halo Infinite siempre se ha basado pues en temporadas vaya Y en cada temporada teníamos un nuevo pase de batalla Ya sea gratuito, ya sea de paga Pero las temporadas pues eran algo fundamental en Halo Infinite Vale vamos entrando Y por lo que podemos ver podemos comprar un pase de batalla El cual siempre pasa este bug, no se a quien tambien le pasa pero al entrar como que marca que cuesta 0 puntos Los pases de batalla pero si le das en comprar pues nada mas no te deja Asi que, que estafa Asi que bueno entramos Spartans, ya estamos aqui Esperamos a que nos cargue un poco, no se si es mi internet o es que hay muchos usuarios jugando Pero bueno Spartans, tenemos aqui la nueva actualizacion el cual se llama Operacion Spirit of Fire Vean que genial Spartans, que genial y a la vez no tanto Ahi les va Spartans Esta genial que la tematica de esta nueva, otra vez iba a decir temporada pero no De esta nueva actualizacion sea Spirit of Fire Esta muy muy cool De hecho Spartans no se si recuerden seguramente si Cuando salio Halo Infinite hace, cuanto salio? Hace dos años mas o menos Hubo por ahi una cinemática que se filtró El cual no salio en la campaña como tal pero todos suponíamos que en esa cinemática Se veia al jefe maestro con el piloto observar Este la llegada de la Spirit of Fire a Z a Halo El cual era una locura Spartans Y cuando se anunció que esta nueva actualizacion se iba a tratar de la Spirit of Fire Pues vaya locura, osea casi casi vamos a confirmar que En efecto en esa cinemática veiamos la llegada del Spirit of Fire Pero que pasa Spartans? Pues nada mas es la pura temática Aqui en esta nueva actualizacion En esta operacion que ahora se llaman oficialmente Pero pues no tenemos ninguna cinemática No tenemos ningún avance de historia De la academia o de la campaña Unicamente tal parece que tenemos Como novedad Un nuevo nucleo El cual vendría siendo la Mark IV A ver aqui tenemos ya de hecho el pase de batalla Que creo que consiste en 20 niveles gratuitos Tenemos aqui la Un como revestimiento Del rifle de batalla El cual viene siendo la MA5 El cual es el Armas Si no me equivoco Que vemos en Halo C Vamos a ver rapidamente Que tenemos por aca Aqui dice Halo Wars Se ve bastante bien Como ven Spartans Todos los niveles son gratuitos El cual obviamente se agradece Aunque no se porque nos pide Comprar el pase de batalla Si Todo aqui parece ser gratis Ahí comentenme en la caja de comentarios Por que pasa esto Pero bueno Veamos que mas tenemos por aca Ahorita vamos a ver la armadura Mark IV La cual por las imágenes que hemos visto Se ve bastante increíble Ok avanzamos Y de nuevo Una disculpa por mi voz Spartans Yo se que se escucha fatal mi voz Pero Es lo que hay por ahora Spartans Ok Este casco se ve muy bien Y nada mas Como les digo Un total de 20 niveles En este pase de batalla Muy corto La verdad Tiene cosméticos Pues Hay 2, 3 Yo le pondría un Un 8 de calificación No es la gran cosa Pero bueno Es gratis Y lo gratis pues Siempre se agradece Veamos Ya tenemos aquí la Mark IV Vean que hermoso se ve Spartans Wow Y lo que mas me gusta de esto Es que es totalmente personalizable Veamos que Que revestimientos tengo por aca Que le podrían quedar Y mientras busco alguno Pues les comento también Otros detalles De esta nueva actualización Entre ellos pues Veamos Núcleo Mark IV Es el que estamos viendo Pase de batalla 20 niveles Gratuito Las sombreras Ahora son Multinúcleo O sea Crash Core Uy Este revestimiento Se ve bastante bien Yo creo que Se lo voy a poner Las sombreras Son Crash Core Ahora Hay un nuevo mapa Que se llama Ilusión Regresan los Packs de De HCS Del primer año En la tienda Obviamente se tiene que comprar Pero Se agradece Ya que algunos de ellos Son bastante geniales Y los que no pudimos Comprarlos en su tiempo Pues bueno Ahí los tendremos Un tiempo tal vez Tenemos también Nuevos paquetes De HCS El cual vendría siendo Creo que El tercer año Tenemos también Otro modelo Para el rifle Francotirador Aparte del rifle de asalto Y pues Tendremos algunas Recompensas semanales Basadas en la serie De televisión De Halo Y creo que eso sería A grandes rasgos Espartan Lo que tenemos De novedad Para esta nueva Actualización De Halo Infinite Como les comento Está super cool Que la temática Sea Spirit of Fire Pero a la vez No me agrada tanto Ya que no tenemos Cinemáticas No tenemos historia No tenemos pues No sé Ese gran valor Que nos daba antes Las antiguas temporadas Aquí en Halo Infinite Así que pues Ustedes Díganme Espartans En la caja De comentarios Que les parece Esta nueva Actualización En cuanto a Contenido Pues Estados 3 Les digo que La armadura Mark 4 Se ve bastante Genial Vean Aquí ya Las sombras Son multinúcleo De hecho A ver Ya sé cuál Ponerle Oh Espérense Esta se ve Bastante bien Se ve Bastante bien Esta también Se ve Bastante bien Uy Aquí con el cráneo De un Elite Se ve Uff De 10 O esta se ve Se ve muy bien No sé por qué Pero me gustan Las sombreras Un poco Grandes Toscas Que Que se vean lucir Yo creo que le voy a poner Esta O esta Bueno Les voy a poner Esta pero del otro lado Vamos a poner aquí La La del Elite Y la del otro lado Vamos a ponerle la otra Del Samurai La del Yoroi Ahí está Uff Vean que Guapa Armadura Espartans La verdad es que Se agresa demasiado La Mark 4 Aquí en Hell Infinite La verdad es que Por este punto Es que yo le pongo Un 8 De calificación A esta nueva actualización Por la Por el núcleo Mark 4 La verdad es que Se ve increíble Y el hecho de que Sea totalmente Personalizable Está espectacular Espartans Pero bueno Pues yo creo que Me voy despidiendo Espartans No se hablar Así que de nuevo Una disculpa Por mi voz Y ya saben Por qué no he subido Videos en una Casi dos semanas Es debido a esto A que he estado Un poco enfermo Me estoy esperando A componerme Pero les prometo Que vamos a estar Mucho más activos Espartans Así que sin más Pues Like Suscríbanse Nos vemos En un próximo Video Adiós 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 Adiós